Hola queridos hermanas Hola queridos hermanas Estamos aquí en Mundo Carlos Otro nuevo episodio En el capítulo anterior Teníamos de invitado a Luis XTR Y todavía sigue aquí Mis antorchas, ¿dónde me las dejaste? Aquí las tengo ¿Las quieres? Sí Lástima Las necesito para arrastrar la mina Ahí voy, ahí voy Ahí voy No, no te quieres que baje y te mate Pero te ganó el torneo Pero ya sé Un capítulo Pues no tenía armadura Tampoco yo Mierda me ha reventado Ahí están, ahí están No, espérense, puño Mmm, te estoy viendo Luisito, vino, volteame a ver Volteame a ver Mira Mira, mi culto Mira, mi culto ¿Se te antojó? Con eso me dan ganas de salirme Oye, ¿dónde agarraste carbón? Si no tenía De los, de los hornos Había 6 de carbón natural Llegaron zombies al ataque Me he comprado, comprado Luis, también vas a tener que hacer una construcción así para recordarte Mmm, ¿en serio? Sí Ok ¿Y qué nos puedes decir de tu vida, Luis? Nada, aquí Haciendo una mina No, men, soy de esta no De la, de, de la, de verdad De la vida Vamos aquí jugando Minecraft No hago nada en toda la vida Juega Minecraft Oye, ¿en serio solo me quedó este hierro? Tenía de montón Yo agarré la mitad para hacerme la armadura ¿No me dijiste que me hiciera armadura? Te dije que sin armadura, pero Hacía armadura No, sí, pero en este capítulo no No Aún he encontrado una mina Me he caído ¿Te lo he usado? No Voy a llevar comida Oye, Luis ¿Tú qué crees que agreguen en la 0.3? Aquí está lo usado ¿Tú qué crees que agreguen en la 0.3 o 0? No sé Es que yo Minecraft Edition No lo juego ¿Juegas puro de PC? Sí ¿Y ni juegas survival en ese? Yo no puedo Juegas puro Juego de PC Por eso me reventaste Mira que hierro Mira que hierro se te pasó Oye, pero siempre que jugamos en ese mapa que descargaste Siempre me ganas con puño y yo con espada Pero qué espada si ahí no hay nada Pero no te acuerdas que pusimos espadas una vez Eso pero pero se me ha roto el pico Se me rompió un pico ¡Eh, p***os! Ya, Luis Pero me estoy dando con la mano ¡No me mate! Me queda medio corredor ¿Tienes comida para regenerar? Sí, pero no tengo pico Bueno Ahí voy a hacer tío Mientras llevo copas Mira, se te pasó también carbón Es que pica todo Carbón Pues sí, campeón Pero no tengo pico No, pero aquí Antes de que se te rompiera el pico No, así que Ay, yay Tenemos carbón Luis Este Pero pica, no te quedes así callado ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy sola No sé qué decir Yo estoy esperando a que me preguntes algo Este ¿Ya sabes, pico? No, no sé ni cómo salir de aquí Pero como no vas a saber cómo vas a salir Pero no vas a saber cómo vas a salir Sí, por aquí Es por aquí Es por aquí donde estaba haciendo ir a la mina Aquí, aquí Donde yo no iba arriba Aquí no Es aquí, vamos a ir a la mina Aquí está ya la subida Ahí está, ya, subida Es de noche También debes de ir a la lana ¿La lana? Sí, la lana para tu cama Ahí ya se apagó el incendio Ya Yo pensé que iba a durar como dos o trece capítulos Pero, ¿por qué tal? Si no estamos en la jungla Pues yo nomás decía como había árboles muy pegados Bye No te preocupes Yo llegué y llevo para esa parte Deja contigo, deja contigo mi lana Ah, sí, también puede ser contra la araña, ¿verdad? Sí Veamos cómo lo mata ¿Pero qué dices? Si no me va a durar nada Ni me está viendo Luis, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si harían un HCL? Y tú y yo nos tocaríamos de equipo Buscar comida porque no tengo ¿Qué necesitas? Pollo frito, chuleta frita Cerdo Cerdo ¿Y si estuviéramos con esta vida? Mira, yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis corazones ¿Tú cuántos corazones tienes? Siete y medio ¿Y mi pico? Tu pico, veáztelo Pero dijiste que no le ibas a hacer Si tú no salías de la mina No te preocupes, campeón Se ve que te está golpeando el esqueleto Pobrecito ¿De quién? ¿De mí o del esqueleto? De ti, perfectamente, cuatro mil flechas ¿En serio? A ver Ya no me veo ninguno Ay, Luis ¿Tú tienes algún amigo fuera Que no haya nacido aquí en México? Que haya nacido allá en el extranjero Como en Colombia El Salvador Chile Estados Unidos Yo sí, tengo dos ¿Cómo se llama? Uno se llama Esaú Es Estados Unidos No entiendo nada No, que te creas Estoy en la escuela Y pues así Está en la escuela Y se llama Esaú Y es de Estados Unidos ¿Y el otro? El otro es de Colombia No más que ese no me ha visto la cara Ah, ya, ya sé quién ¿Quién crees? El que te comente tus videos Sí Con el que se llama ¿Cuánto va? ¡Hala! ¡No! ¡Oye, GPS! ¿Cuánto va a poner? Va, nueve minutos Con tres No, nueve minutos y medio Ah, vale ¿No lo hemos puesto en Pacífico? No ¿Pero por qué lo vas a poner en Pacífico? No, es que decía porque se me reaccionó la vida Luis, ¿y cuántos invitados crees que tenga? No sé ¿Cuántos? Unos cuatro Y tú cinco Para el último de la serie Juntando los cinco y darte en la madre Ah, sí Todo encantado Y nosotros con la almohada de cero Así Y al final cuando se acabe la primera temporada Este Reunir a todos los que invité Si se puede ¿Por qué no? Sí, sí, sí Voy a invitar a cuatro Este Voy a reunir a todos los que invité Si puedo Y Y todos vamos a organizar En un torno PvP Así como Contra todos Cuidado con Christian Porque tienen el mod de Tallbox Y se puede cambiar a creativo Y en lo normal le decimos que se mete normal Pues sí, ¿no? ¿Pero crees que acaso? Primero golpeo Ay, Luis Esto parece mi granja de caña No, no lo estoy viendo Está bien, pues Ahorita voy Cuando tenga algo menos útil que hacer No Le sigo la mira aquí Este No, si quieres ya regrésate Ya regrésate ¿Y ahora ya voy a empezar a construir? Sí Yo sé que eso es tu construcción No voy por ovejas ¿Para qué ovejas? Pues para hacer tu cama Oh, sí Mira, Luis Bendiga Me estaba subiendo en las escaleras Y me empuja Llegamos 12 minutos Acuérdate que en el último minuto Nos vamos a dar un hielo Uno contra uno Uno contra dos El que gane dos de tres Tres de dos No, el que gane Tres de cinco El que gane El que gane cinco Va a ser para el papel Ok A ver Estaría chido que yo estuviera en las cabezas De la cabeza me agarras No, de la Mira, así están de montón piedra De cabezas así Cabezas de Así de los jugadores Así Bueno, que yo estuviera en los comandos Porque las cabezas de que están ya están Y ya así poner tu cabeza Y poner abajo tu frase célebre Pero yo mi frase célebre Y mi escultura la voy a hacer aparte ¿Qué hago primero? ¿Mi escultura? No, es cuando me vaya ¿Vamos? No, no, no La frase va a ser cuando te vayas La escultura va a ser aquí mientras sigues ¿En qué parte? ¿Dónde sea? Sí En la escultura sí, donde sea Aquí Espera enseguida También te voy a tener que agotizar Pero esto es como Te voy a tener que dar con una pala 20 horas de tu bautizo ¿Ya? Sí Sí ¿Dónde? Ven acá, 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 acá Quítese el bloque, quítese el bloque Ahí no se va a pautizar ¿Aquí? Qué bueno, ahí voy Aquí Más o menos A ver, con permiso Gris, espérate A ver, espérate Que ya se va a acabar el capítulo Para el próximo capítulo Te bautizamos Ya no tenemos ni tiempo para el torneo Adiós Para el próximo capítulo